Hola Jesús Fardante de bota Ya que me los ha regalado mi tía Te las ha regalado eh Te las ha regalado chaval Te lo digas Fui con las esportivas y mira como se han cascado en dos años Toma, llévate estos Y digo toma ese Toma La corita se despojonaba Qué mi cara No se han jodido Como Mano Jajaja